El Departamento de Transporte de Estados Unidos informó que bloqueará los vuelos internacionales provenientes de China o que se dirijan al país asiático. Las restricciones tendrán efecto a partir del 16 de junio. La orden emitida señala que las tensiones entre las autoridades de aviación de ambos países han escalado por las restricciones impuestas en los últimos meses, que coinciden con la expansión de la pandemia de COVID-19. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, China ha violado el acuerdo entre las naciones al no permitir que los vuelos de aerolíneas como Delta Airlines y United Airlines se reactivaran el 1 de junio.